La cancha de arriba también, ya vio Invítelos Katherine Aquí anda un dólar de pan que ya lo compré Buenas tardes le dio ¿Tienes café por el de los regalos? Ay, hijo Pues mire yo aquí a los muchachos les había dicho que me ayudaban Porque dice que hoy que ha estado el invierno todo aquí me mojo Porque como no tengo... Para poder arreglar aquí no puedo hacerme más cárcel Dice que aquí a ella le regalaron de esto pero no tiene un copotejo No harás mala porque era el nombre de CRAND Imagínate qué le murió el esposo Ella es sola con sus tres niños Tiene el niño más grande que es el que se sube a vender a los buses Porque ella hace como venta de pastelitos, cositas así, frutas Como para ella tener un ingreso Entonces tiene la niña ella y un niño tierno de brazo Entonces ella es sola, prácticamente ella es un pentecita Y después que el niño viene a la escuela pues lo manda a vender en los buses Para ella irse sustentando Entonces pues ella me dijo a mí Yo quizás le esperaba el bus Me dijo a mí de que ella quería pedirle ayuda a todos los amigoscriptores De lo que es la lámina, de que si alguien tiene el deseo de querer ayudar a una familia Ella necesita lámina Por motivo de que ella no puede hacer ventas aquí porque se le está mojando todo Y ella no tiene como porque por las poquitas ventas que ella hace ¿Una docena? Solo es para la comida ¿Una docena? Si es de empleo Si, trece Si a que le hagan Pero una docena ¿Una docena? No, ya, ya, se defiende ella Ajá, porque dice que ni ventecita puede hacer con lo que ella está pasando Al sustento de los niños y de este Porque se moja aquí Y así va a ir Si, la verdad que está bien difícil la situación Más en estos días que mire pues ha venido lo que es la agüita Pero bueno, como que hace Dios No le puede, pero si hay algún amigo de buen corazón ahí Porque le puede echar la mano Porque también ella lo necesita La verdad, este Es viuda Porque lastimosamente se le murió el marido ¿Hace cuánto se le murió? Hace ocho meses Entonces ¿Accidente fue? Sí, accidente Va a tremar Entonces no es fácil para la situación Pero no era el que era ojo sarco, ¿no? Sí Es de él Él es más sierrito que tiene Niño Ni uno salió así Uy, pica, un tío, un gatillo ¿Te llame a ver, mamá? No Ella ha pintado todo Ajá Ah, ella ha pintado ¿Y el niño lo ha tenido hace poco enfermo? Sí, lo ha tenido bien grave Lo mismo virus que nos llegó a nosotros De diarrea y vómito y todo eso Vómito Confierde Sí Y puro milagro, pero Como les digo, no pierdo la fe en Dios Porque primero piensa en Dios Así es Yo le pido primero a Dios Y después me pongo un movimiento Deberto de salir a alguna parte Y uno ya tiene todo así O sea, no lo logra ni recupera Sí, sí Así le di de pecho Entonces a él todo el susto Todo como Le recayó a él Igual que usted, mire Así es Así es Para ella hacerle pues Un llamado a ella a las mismas Porque vean este video Y que ponga su manito en su corazón Y en su vestido Pues para ver si Pues le hace posible Una docena de láminas Que va a la visita Porque con la visita Pues no es fácil Ella sale Hacer su pentecita Así pues Y como A ver este día Dice que no estaba haciendo Solo las frutas Que tiene ahí Tapadita Con un mailito Pues esperando el día Que se va a ser posible Pues ahí Hay que tener Si es mi gente Pues con una docena de láminas Pues yo creo que ella Se ayudaría muchísimo Porque es un poquito más Que la docena Pero ella con una docena Yo sé que se va a ayudar mucho ¿De cuántas yardas es esta? De cuatro o de tres La verdad es que es una necesidad Muy grande Porque como les dije Apenas comienza el invierno Y estás se mojando No es fácil Esta de aquí Es de cuatro Aquella te Entonces tiene que ser Medio Sí, medio ¿De lo que pasa? Sí Para que ¿De lo que pasa? ¿De lo que pasa? ¿De lo que pasa? Sí Y la verdad pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y la de siete Plegos de cuatro La verdad que es una gran necesidad Y ella se rebusca prácticamente Ella rebusca Pues porque Oye que no puede hacer pastelitos Ni nada de eso Pues tiene jupancitos Un guinellitos Ahí para vender Sí ¿De lo que pasa? ¿De lo que pasa? ¿De lo que pasa? ¿De lo que pasa? Este niño de otra vida Siete de cuatro Y siete de tres Sí ¿Y ya cuántos años tiene? Tiene tres Tiene tres En el estudio Está estudiando Séptimo grado Y pues En las mañanas Ya en la tarde Va a ayudarle a vender En la tarde Me ayuda un ratito A vender Cuando hacemos ventajitas Pero es como Por la lluvia Los buses Casi no pasan No pagan Y en la comunidad Porque el agua no da tiempo Sí Y empieza el invierno Pues me hace bien Dicitultivoso Pero Sí Yo sé que Hay personas que tienen Buen corazón Pues le pueden ayudar a uno Sí Estos casos Pues de necesidades Porque son necesidades Que a veces Como les digo yo Solo Dios sabe Lo que a uno Le puede estar sucediendo O pasando en casa Y más con un niño en brazos Y niño en brazos O niño en brazos Pues Miren Ella hace su ventecita Y la niña se lo pide Mientras ella hace su ventecita Mira qué lista Y ella pasa con el niño Ajá Ella pasa con el niño jugando Y a veces el niño está llorando Y ella no lo puede agarrar Ella lo chinea Y vaya ratita lo pone otra vez Ajá Pero ella es bien lista Porque bella va normal Ajá Y usted con uno grande Ya está llorando Ella no lo puede escuchar llorar Porque va a estar chinea Mami yo que bueno Vuelto a uno grande Vuelto a uno grande Vuelto a uno grande Así que a todas personas De buen corazón Para que tenga esa Como de ayudar A ella Pues nosotros Se lo vamos a agradecer Muchísimo Así es De igual manera Que Dios va a recibir la ventecita Porque ella si lo necesita Como les digo Una persona sola Vigula Con tres hijos Y no pueden decir Que ella no trabaja Ella se rebusca Pero ya no alcanza Pues la cabija Lo que es para la lámina Entonces pues ella Necesita lámina Para que le venga Para seguir Traiendo el sustento diario A la casa Así es Que tiene un niño Más grandecito Que le ayuda Para vender en los productos Así que Nosotros estamos Me parece hermoso Y yo le vamos a explicar Todo lo que usted da Yo sabe lo mejor Y pues Quería una gran bendición Y el señor dice Ayúdate Que te ayude Así cabal Así es Así toca pues Ayudarse uno con otro No hay jocotes De la niña A comprar Gracias de Dios Mire Porque aquí El señor de allí Pues le pedí Estar en ella Ya Ya Listo aquí No porque pateaba Lodos Y así para allá Y así Me tocaba salir Y aquí Y aquí No lo coliaba Esto para allá Y el niño Ahí No lloramos Porque como él Este la necesidad Él es tenerlo siempre A la par Como no No bebeba Sí Tenerlo a la par A una Como no Y ya es otro Otro Ya de allí Ya es la La suera Pero Ahí es la suera Yo ya vivo Aparte Ya de ella A veces Solo Dios sabe Esa hay suera Que es la suera Pero ya para que vea Que yo le digo A usted Sí Acá Yo creo que lo pienso 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 Que pienso que hay suera Que pongan Que una suerte Bien la suera O no No quiero Aquí así son Así son Así Así está la cosa Así Hay solo la suegra De máscara Que la quieren No hay suegra Que sí quieren Como a hijos Al bien A la nuera O al yerno Estoy queriendo El niño Marisol Dice que esta comida Les da a los yernos Que los mantiene Y todo Yo no tengo Deja a los yernos ¿Eh? Allí No digamos No digamos A las nueras A las 11 Se levantan Y la comida Está lista No hay suegra 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 Si quiere comer Bueno vaya trabajando Pero los frivolitos ¿Por qué están? No hay suegra Puede ver usted Que quiere las manos No hay suegra No hay suegra Más Sin No hay suegra Eso me pasó Que yo me quedé con los frangol ó Y igual me tocaba Solomon Me iba a vender Un poco con cosas Pero ese es un buen hombre Sí, si ayer es un buen hombre. ¡Jole! Pero es que ella es un hombre para invisible. No, pero a veces la voluntad de uno es... y el tiempo es salir adelante con ellos, no quedarse con ellos. Sí. Porque hay momentos de sustancias también. Y de cosas que a veces a uno le pasan por la cabeza de tantas cosas. Es una preocupación. Mi meta es darles el estudio a mis hijos. Primero con los grandes y luego con los niños. Y que es con él para que no me falte lo mejor. Porque así a veces cuesta. No sé. ¿Cuántos meses tiene el niño? 11 meses. 11 meses. Ya la voy a hacer para que no se le enchuque. Sí, le envió que iban por ahí unos muchachos llorando. ¿Qué quería una moneda? Y bueno, como ya era tarde y el niño cargaba hambre. Le digo yo, vámonos. Porque... Este... Mejor darles comida. Andar así. Y bueno, ya veníamos. Y ella ya llorando. ¿Qué quería la muñeca? Pero... Lo lograron a ver y me dijeron. ¿Y qué quiere la niña? ¿Quiere una muñeca? Le dicen. ¿Qué quiere? Quiero una muñeca. Le dicen. Y le regalaron ya su muñequita. Gracias a ella. Ya venía contenta. Ella anda contenta. Le digo, ¿cómo vas a hacer cuando chines al niño? Porque ella anda con la muñeca. A la... Porque dice que se llama Kelti. ¿Qué es eso? La pobre. Ya anda la muñeca. Y anda el niño. Y ya la pobre. Están los dos van a andar chineando. Sí. No, pero mire. Ahí está ofreciendo los jocotes. Ah, es buza. Hay jocotes para la venta. Sí. No sé. A veces se pone púfalo. El pancito va a hacer aquí aquí. Y luego se va a dar el sanzonante. Y dice. Aquí la tengo pancita. Hasta salita que le doy. Y a veces tiene una pucha ahí adentro. Y es bien creativa. Qué bonito va que los niños le ayuden. Vaya, entonces nosotros esperamos la voluntad de Dios. Y que día los amigos suscriptores pues ahí va la ayuda. Nosotros la venimos a entregar. Hay que confiar en Dios para que ahí lo vean. Así es. Nosotros vamos a ir retirando entonces.